Él le puede exigir un verso. Esa tradición la acabas de inventar. No, espera. Ahora que estamos casados, debes creerme. ¿Bahmet? Parece que olvidaste eso. Tú ganas. Lo que tú digas, amor. Si dices que es la tradición, no tengo alternativa. Ay, no puedo creerlo, amor. No lo olvidaste. ¿Puedo levantar el dedo? ¿Puedo levantar el dedo?